Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús, el educador de mi nombre de Japán. Ustedes ya los conocen, pero yo los conozco en un mundo de vista diferente. Cuando vinieron a este país, no tenían ni vida yo, pero no vi que a fuertes trabajaron para obtener éxito en sus vidas. Los he visto cuando no han tenido nada y cuando han huido el mundo. En cualquier oración, siempre tenían una sonrisa y una actitud súper positiva. Me enseñaron cómo vivir con humildad y el corazón de trabajar el duro. Los he visto abandonar sus sueños para cumplir los míos y los de mis hermanos. Mi papá Nae y mi mamá Sandra son mis inspiraciones de mi vida. Y un día me gustaría obtener el mismo amor y misma felicidad que los tienen. No lo digo suficiente, pero los amo mucho. Ellos son más de mis padres. Son mis mejores amigos, mis ídolos, y más importante, mis héroes. Gracias. Gracias a ti a todos ustedes. Felicidades. Gracias. ¡Felicidades. Queriedad. Señor, Dios. Gracias por ver el video 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 You look perfect tonight I can feel your fingertips Lover Can you picture my emotions Lover I can feel your fingertips Lover Do nothing Go Doki Doki Lover Can you picture my emotions Lover Lover I can feel your fingertips Lover Can you picture my emotions Lover Lover I can feel your fingertips Lover Lover I can feel your fingertips Lover I can feel your fingertips Can you picture my emotions Lover Lover I can feel your fingertips Lover ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!